De las cartas del Padre Pío, 26 de febrero, graben bien en su mente, esculpan fuertemente en sus corazones y convénzanse de que nadie es bueno sino solo Dios y que nosotros no tenemos otra cosa que la nada. Vayan meditando continuamente lo que San Pablo escribe a los fieles de Corinto. ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? ¿Y si lo recibiste, por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? No que seamos capaces, dice además, de pensar algo por nosotros mismos como si fuera una cosa nuestra. Nuestra capacidad nos viene de Dios. Cuando se sientan tentadas de vanagloria repitan con San Bernardo, ni por ti lo inicié, ni por ti lo dejaré. ¿No comencé mi viaje por los caminos del Señor? Entonces, por ellos quiero seguir, por ellos continuaré mi marcha. Si el enemigo les asusta por la santidad de su vida, que le griten a la cara, mi santidad no es fruto de mi espíritu, sino que es fruto del Espíritu de Dios que me santifica. Es un don de Dios. Es un talento que me ha prestado mi esposo para que yo negocie con él y después le rinda estrecha cuenta de la ganancia obtenida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.